¡Suscríbete al canal! Nueva partida, obviamente nueva partida No sé cómo poner el juego en grande, o sea, normal ¡Oh, hay un modo Nuzlocke! Eh, no, normal, no me jodas Por favor, más Nuzlocke Más Nuzlocke, no ¿De verdad quieres jugar este modo de juego? Sí, vale Estoy al 100% seguro ¿Eh? ¿Quién es? ¡Oh, hola! Bienvenido al mundo De los Pokémon ¿Qué coño, tío? Este tío tiene pinta de cualquier cosa salvo de profesor O sea, parece el típico tío que te encuentras Yo qué sé, el típico Millennial ahí con las Si las gafas fueran No de sol, sino gafas normales Sería el típico, el típico Millennial, o sea Mírala ahí con las chanclitas y todo ¿Quieres que te explique Lo que harás? Ya lo tengo claro Mola que te hagan saltar los tutoriales Ojalá que... ¡Oh, nuevo Pokémon! Nosotros humanos compartimos este mundo Con criaturas llamadas Pokémon Vale, hasta ahí lo tengo ya todo claro La verdad Voy a ver Son más que simples animales Los Pokémon poseen asombrosos poderes Y notoria inteligencia Las personas y el Pokémon Coinsisten de muchas maneras Algunos Pokémon se tienen De mascota Otros nos ayudan en el trabajo Y otros son usados En combates Por entrenadores Como tú Y otros son vendidos Por contrabando Por el Team Rocket Eso sí pasó O sea Eso siempre lo esconde Pero hay mucho que aún no sabemos Sobre los Pokémon Eso es mi trabajo Estudio los Pokémon más específicamente Soy experto en los tipos elementales De los Pokémon Cada Pokémon tiene un tipo elemental Y cada tipo Tiene que pereza leer todo esto Es que por... A ver Pero... ¿Por qué? ¿Tenemos nuevos tipos que no hayan sido descubiertos? Ah, pero te dirás con... Es que es lo típico que te dicen En el principio del juego Por eso me da mucho pereza leerlo Repórtate en mi laboratorio mañana Para obtener tu primer Pokémon Ahora mismo Si puedes llenar este formulario Verás ¿Qué cojones? No jodas que... No jodas que está transgénero En la lista de género No puede ser Ah, vale Pensaba que era chico Chica Y algo en medio Porque es que Nunca he visto tres opciones En los juegos Vale Puedo escoger, ¿no? Vale Esta no O sea Es la... ¿Qué le pasa en el pelo? A ver Este O esto Este tiene cara de mala hostia Y este es más como aventurero Pero bueno Me hace sentir incómodo No sé si es chico o chica Y no sé Me hace sentir incómodo A ver Yo soy un Maboy Así que lo voy a poner... Sí Quiero este Aunque la ropa del otro Me gustaba más Sinceramente ¿Cómo me llamo? Me voy a poner... Cierto Aquí no me puedo poner Snorlax A ver Snorlax es nuestra mascota Pero yo no soy Snorlax Aunque esté en la camp ¿Vale? Aunque en la camp Sospechosamente tenga La misma forma que uno Pero a ver A ver, chicos Me voy a llamar Es que Blasco no puedo Mira, quiero que nuestro personaje Sea una especie de folana ¿Vale? Que tenga de nombre Hyde ¿Vale? Se llama Hyde ¿Se llama Hyde? Sí Viene de Hyde Del de Tokyo Ghoul ¿Todo listo? Perfecto Sí Con aventura Continúa Está a punto de empezar Tu futuro está en blanco Tú junto a tus Pokémon Escribirán tu propia historia Bueno, su propia historia Sí, reto emocionante Blablabla Lo típico Buena suerte Sí, venga Hace 10 años La familia de Hyde Vivía en Ciudad Miraplaya La más grande de Ciudad Tandor Esa es la región nueva Su padre, Killing Era un valiente y talentoso Pokémon Ranger Bien que he jugado Un Pokémon Ranger, ¿eh? O sea, ¿alguno me querrán matar ahora? Su madre, Lucille Era una científica brillante Y una experta en energía nuclear Es que el tema nuclear Dios Aunque ambos trabajaban en profesiones Demandantes siempre tenían tiempo Para estar en casa Con su bebé Hyde Vale, sé sé leer muy mal Vale, es que llevo tiempo Sin hacer estos vídeos, ¿vale? Se me va muy mal La región de Tandor estaba en paz Y la compañía de Luffy Estaba trabajando En una forma de energía limpia Que cambiaría el mundo El futuro era prometedor Hasta que Ya por haber La energía nuclear es peligrosa, ¿no? En algunos ámbitos Era un día común y corriente De la planta de energía nuclear De donde Lucille trabajaba Es mi voz de narrador Como parte de las inspecciones rutinarias Trajeron un especialista A revisar los sistemas eléctricos Y aquí ocurrió Chernobyl en Pokémon Camerón Camerón, ¿has finalizado tus diagnósticos? Nuestro padre tiene un peinado muy bolón Así es, todo parece funcionar a la perfección El generador que diseñaste Es realmente estupendo, Lucille Excelente Si todos terminan nuestro trabajo Tomaremos un descanso para almorzar Vale, me ha Chernobyl en tres En dos Eh, jefe Tal vez quieras revisar esto Qué extraño Estas lecturas de temperatura Son mucho más altas de lo normal Lo que he dicho, Chernobyl O sea O necesitamos reiniciar el termómetro O Se está fugando una enorme cantidad De calor del reactor Oh, Dios mío No puede ser El termómetro Acabo de revisarlo Entonces Oh, Dios mío Se está liando, eh Oh, my boy Debe haber una brecha en el reactor Con esta temperatura en pocos minutos Corría una fusión nuclear total La musiquita de conozza parece un poco más salvaje Pero, en serio Le damos a evacuar a todos ahora Oh, my boy Que vamos a morir todos Lucille Tú también debes irte Lucille Pero si es el bate de Negan, ¿no? ¡EHISO BOOM! ¡Me murieron todos, joder! Con la ayuda de Cameron Todos los científicos Podieron salir sin un rasguño Excepto Lucille Murió entre terribles Falleció Nunca se le volvió a ver Después de ese día La radiación que se fugó del reactor Dañando Dañando Hizo que los alrededores fueran inevitables Por muchos años Fruzando todo el intento de búsqueda por ella La pérdida de su esposa dejó a Kelyn Profundamente marcado Dejó de ser el mismo Se volvió frío Y comenzó a concentrarse más En su trabajo Eventualmente fue promovido a jefe De los Rangers de Tandor Sin embargo Eso lo llevó a estar demasiado ocupado Como para poder cuidar de su criatura Así que he enviado a Heiss A vivir con su tía abuela En pueblo Moki Moki No voy a hacer la broma ¿Vale? Del Moco Diez años pasaron Su querida tía Envejece cada vez más Y murió Entre terribles No Criar a un niño Había sido un enorme trabajo Por suerte Ernest Bam Oh El profesor Pokémon local Estaba en busca de asistentes de investigación Los niños de pueblo Moki respondieron Heiss Y su amigo de la infancia Teo Era común Que los jóvenes de cierta edad Recibieran un Pokémon Y viajaran por la región Como entrenadores Pokémon Y así El viaje de Heiss Comienza Heiss Baja las escaleras Bastarde Bueno no A ver Se veía vieja Heiss Baja las escaleras Bastarde Vale venga voy Voy Tengo que habitarme todavía Los controles Porque aquí No es la X y la Z Se usa la X y la C Y nunca lo he usado En los juegos de Pokémon Pero bueno A ver Hay un bordado colgado en la pared Hogar dulce hogar Con un corazón debajo Pues Ok Hay un taza de café fría en la mesa Yo tengo la obsesión de leer Todo en los juegos de Pokémon Pero bueno vamos a ir al grano Lo sabía Lo sabía No No quiere ir a darle aquí Maldita sea Malditos controles nuevos No Jais cariño Hoy es un gran día ¿No es así? La criatura que vi crecer E hice de casa O si tan solo pudiera hacer más Para Ayudarte en los viajes caras Pero ambos sabemos Que eres completamente capaz Tú y ese chico Teo Él siempre sigue tus pasos ¿Sabes? Tú siempre has tenido habilidad Pero él Parguet Siendo aún tan joven Bueno Estoy segura de que Su padre Cameron Bueno de que su padre Su padre Cameron No lo dejaría ir Si no confiara En que estará a salvo De todas formas Para celebrar tu gran día Te tengo un regalo Ve y ábrelo Tapadillas deportivos Bien Por fin no tenemos que esperar Veinte años Para conseguirla En cada juego de Pokémon Las historias dicen Mantén por si nada Z Bueno Z no Aquí no es Z Está llorando ¿Vale? Oh oh No te preocupes por mí Solo soy una anciana sentimental Si tal solo tu padre estuviera aquí Bueno Es seguro Está orgulloso de ti Y estoy segura De que te encontrarás con él Durante tu aventura No debería detenerte más Envíale saludos Al amable profesor De mi parte ¿Sí? Y si puedes Pasar por aquí de nuevo Después de obtener Tu primer Pokémon Paco Mon Me encantaría verlo Buena suerte cariño Vale Vale ¿La Z? ¿La puedo tener pulsada? Vale bien Eh Vale Sí No tengo que pulsar un botón Para que corra Vale Aquí no hay nada Para conseguir una posición Así que me voy Venga Este juego tiene Muy buenos gráficos Comparados con Otros fan games Voy a bajar un poco El volumen Joder Que me estoy muriendo Lo Tío Me encanta Es más sencillo A mí son a horario Estoy 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 Grabando Uff Usted Que no Que no quería darle ahí Maldita sea Por el C Oh Oh Hi Este Este va a este caso ¿No? Ten esto Te ayudan a tu viaje No es para que lo comas tú ¿Tan pronto un caramelo raro? Vale Muy bien Oh Pokémon nuevo Chin chin Vale Todos estos Pokémon Lo han creado falso Lo cual me mola bastante Aunque algunos parecen Digemods Mi esposa ha sido Ha sido Porque quizás son viejos Mi esposa ha sido El minador de tu padre Desde hace mucho Ay la reuma Con que vas a iniciar Tu propia aventura Tal y como tu padre Muy bien Tito 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 Tu niño Por fin No hay ningún viejo Me da tantos celos Que ya tengas Tu Pokémon Mi mamá me dice Que debo esperar A que sea mayor Si Unos Dos o tres años más Vale Porque a los diez años Empieza la aventura La tecnología es increíble Puedo intercambiar El Pokémon Con mis amigos En toda parte del mundo Gracias al poder de internet No jodas Que en este juego Se puede intercambiar No Ni de coña Eso no es esto de relleno Otro chill No se que Pueblo Moki Pueblo de nuevos inicios Mi Pokémon favorita Es 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 Bicho Ya sé Joder No me enseñéis la tabla De tipo Ahora Me pregunto Qué tipos de Pokémon Viven En este estanque Probablemente Solo Mánica Joder Pensaba que iba a decir Una nueva especie Con los otros ¿No? Que excepción ¿Y usted? Señora Mi hija Es Mi hija Es un entrenador Ahora Sabí Se está Entrenando A su Chip En la Rota 01 Salud De las Islaves Vale Una con la Que tendrán Que luchas Seguramente Vale Aquí empieza Nuestra Ventura Así que Esto En caso Es Importante No Ey ¿Habías oído Del nuevo videojuego? Se llama Pokémon Edición Roja ¿Qué cojones? ¿En serio? ¿Me han hecho esa referencia? Le compré a mi hijo Ese nuevo videojuego Del que todos hablan Hoy en día Pero ahora No lo suelta Ni un segundo Con lo cual Nos quieren decir Que su historia Estaba pasada En 1999 Creo que Esa Puede ser La fecha En la que sacaron El primer Pokémon Como no lo sea Voy a quedar fatal O sea A ver No Aquí no hay nada Otro no tiene nada Los niños Quieren estar Rápido No hace mucho Me sentía Como un año mismo Asegúrate Y divertirte En tus viajes Sí No hace mucho A ver Papa Este no es el profesor Este Hola Hice Hoy es el día En el que tú y Teo Reciben su primer Pokémon ¿Cierto? Teo estaba emocionado Imagino que tú también Ah Recuerdo ese día Hace tantos años Sí Una vez fui entrenador Pokémon Como tú Puede que esté retirado Pero aún recuerdo Cómo se sentía Sin duda Es un día maravilloso Si estás buscando a Teo Me temo que no está aquí Ya Ya se fue al laboratorio Pokémon Al norte del pueblo Vale No Este no es nuestro padre Es el padre de Teo Él se veía algo impaciente Quizás debería saber Durarte ir con él Vale Pero voy a robar En su habitación Vale A ver si tiene alguna potión Tú ¿Hay una novela escrita En la computadora? En la computadora En el PC El entrenador más asombroso del mundo El entrenador más asombroso del mundo Por Teo Kayn 11 años Está algo mal escrita ¿Quieres leerla? Sí El mejor más genial entrenador de todos Era el campeón de canto Yoto y Tandor Él nunca perdía Ni un combate Sus Pokémon eran invencibles Eran muy fuertes Y evolucionaron Y descubrieron una evolución Nueva llamada Super Mega Evolución ¿En serio? Ya no la Mega Evolución La Super Mega Evolución Elijáis Eran los amigos Y todos lo sabían El nombre de aquel entrenador Era Teo Vale, sí Qué motivado nuestro colega Teo, ¿eh? A lo mejor hay que darle una paliza Con nuestro primer inicial Para que se calme Para que calme las tetas A ver Futa 0-3 Adelante Vale, va con un poco de lag O es cosa mía En plan Frames de los gráficos Pero da igual O sea, tampoco se nota mucho No Ya solucionaré eso En el siguiente vídeo Bueno, a lo mejor no puedo ¿Quién sabe? Así que vas a ganarte la vida, ¿eh, Jais? Debería ir y visitar a tu tía De vez en cuando ¡No! ¡Se la va a follar! ¡Qué cojones! Pero tú A mi tía May nada, ¿eh, cabrón? A mi tía May nada, ¿eh? ¿Qué hijo de puta? ¿Me ha hecho un Sans? Es una referencia, ¿vale? A un juego Llamado del Tarun Que en ese juego Básicamente Sans Se vio en la tumba Laboratorios No había escuchado Rabu Rabu Bambu De investigación Pokémon ¿Vale? La mayoría de las especies Pokémon En tanto son nativas de esta región Pero algunas pueden ser encontradas En otras regiones Como Monkey y todo Spar Vale, ya te digo yo Que no capturaré Pokémon Que ya conozco Porque, joder Desde que hay nuevo Oh, mirad Observad Que naturaleza Pokémon Vale aquí ¡Eh, espera! Vamos a ver a nuestro rival A ver si no es tan par... Oh, que diseño más chulo, tío ¿A dónde crees que vas, eh? ¿Necesitas llegar al laboratorio Antes que yo Para poder quedarte Con el mejor Pokémon? Bueno Eso no pasará Porque yo lo obtendré primero ¿Quieres alcanzarme, Highs? Vale Al menos es un poco chulo, ¿no? Como, como Gery Que es lo que me molaba No, no está ahora Que soy muy Family Friendly ¡Oh! Creo que ese es el inicio Que me... Bueno No lo sé No lo sé A lo mejor sí A lo mejor no Quiero teneros ahí con la sorpresa A ver ¿Qué parece? Parece un... Ey, pero si eres Highs Ah, y tu amigo Tommy, ¿cierto? ¡Oh, no puede ser! ¡No puede ser, tío! En mi canal secundario Tengo un colega Tengo un colega Al que le llamo... Al que le llamo Tommy Con el que grabo vídeos, tío No puede ser No puede ser ¿Qué casualidad, no? ¿En serio, viejo? ¿Cómo puede no recordar mi nombre? ¡Es Teo, Teo! Sí, sí, Teo Llega justo a tiempo Hoy es un día muy especial para ustedes Es su primer día como asistente A esta investigación En los laboratorios Hombre, un bambú De investigación Pokémon Su trabajo le estará... Pero, coño Una matita blanca o algo Esa ropa Jojo, Hawariana No te pegas Para parecer un... Da igual Su trabajo le estará viajar A través de Tandor Observando y capturando Diferentes clases de Pokémon Para ayudarme Con mi investigación Sobre los tipos elementales de Pokémon Y yo, pues obviamente no haré nada Vosotros completarían La Pokédex por mí Aquí tengo tres Pokémon Que les ayudarán en sus viajes Pero antes de obtener A sus Pokémon infieles Te van a tomar La prueba de actitud De entrada al Pokémon ¿What? ¿Prueba? No estudié para ninguna prueba Quería que nos darías Un Pokémon raro y poderoso No te preocupes No es una prueba Para... Para... La que se estudie Es solo para determinar Qué clase de entrenador Pokémon serán Los diferentes Pokémon iniciales Están hechos Para diferentes estilos de combate Un Pokémon inicial Será su compañero De por vida Así que es importante Que se lleven bien juntos Sí, ya entiendo Basta de charlas Aquí no hay Pokémon Caramba, niño No eres muy impaciente ¿Eh? De acuerdo Si quieren saber Qué hay en la prueba Antes de comenzar Pueden preguntarle A mi ayudante Ahora bien Hay, ¿todo listo Para tomar la prueba De actitud de entrenador? Eh, espero un minuto También tomate tu tiempo No te demores mucho ¿De acuerdo? Sí, crack ¿Qué? No, no quería darle No quería darle a este maldito botón Maldita sea Todavía no me acostumbro La prueba de actitud Detenador Pokémon Que hay en el control De tipo básico Defensivo Defensivo Y balanceado Oh, esto me gusta El profesor les dará Entonces un Pokémon inicial ¿Qué sabor? Vale, pues Yo ya sé cuál es El tipo planta Orchic Es gentil Resistente No sé qué Recibe el Pokémon El tipo Fogoraptor Es fuerte, rápido Pero puede ser difícil De controlar Como Charmander En la primera temporada De Pokémon Y el Pokémon El tipo Agua Eletux Su naturaleza calmada Le permite adaptarse En cualquier situación Es como Cuidadosamente El iniciador Es su principal compañero De viaje Vale, pues ya sé cuál Yo ya sé cuál Y es porque Me he spoileado Por internet Y he visto Cuál es su evolución final Y me ha flipado Me ha encantado Excelente Sin más preámbulos Al encontrar Un nuevo tipo de Pokémon salvaje ¿Qué es lo primero que hacen? Arrojarle Una Pokéball Muy bien Para ambos Pero si fue fácil Dame una más difícil De acuerdo Siguiente frecunda Es que quiero leer rápido Porque ya han pasado Los 10 minutos Y tengo que acortar Y por eso estoy leyendo rápido Frecunda, tío Poder oculto Bueno, pero yo escogería Hiperrayo Poder oculto también está bien Pero... Ey, profesor A todas estas Quiero el de tipo agua A todas estas Que es una MT No, joder No nos explique Lo que voy a meter Joder Yo escogería Obviamente a Gliscor Segundo, Yaladon Y tercero a Par Joder No soy así Pero que lo necesito Para escoger al tipo agua No Ahora esta es tu última pregunta Así que responda con sinceridad ¿Qué te motiva A convertirte en entrenador Pokémon? Explorar la región Aquí han dicho Que sea sincero Así que voy a decir Explorar la región No cabe duda Seré un maestro Pokémon Y nadie se interpondrá en mi camino Como ahora que ya Yo creo que he escogido más azules Que verde Verde solo una No creo que nos den ahora El de tipo planta, ¿no? Caja, me agrada tu espíritu, niño Bueno Ya acabo la prueba de actitud de entrenador Ahora analizar sus resultados Vale Listo, el análisis El... Listo, el análisis Está completo Vale, chicos Me voy a calmar Es que no quiero que el vídeo quede muy largo Vale ¿Cuál? ¿Claís? Parece ser un entrenador Que es capaz de tomar múltiples estrategias Prefieres adaptarte Para asombrar los desafíos en tu camino Tu felicidad probablemente sea Sigue la corriente Tu aproximación calmada y racional A las dificultades Te ayudará en tu camino Para un entrenador balanceado como tú Sí El Etux El Etux es la mejor opción Oh, my boy Me encanta El Etux Se ha colgado el juego, ¿no? Vale No, menos mal Vale Ve y tómalo, Heiss Sí No, no le quiero poner un mote a El Etux Ey, estoy cansado de esperar Heiss, ya tienes a su inicial ¿Cuánto tendrías el mío? Ya terminé de analizar tus resultados, Teo ¿Esto qué? ¿El sombrero seleccionador o qué? Joder Venga ya, ¿no? Venga, sí, 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 Teo Bueno, sin dudas Sabes lo que quieres en la vida Eres impulsivo, impaciente Y te preocupas por tu propia ambición En el mismo juego, ¿no? Claro, se parece a su pelo, joder Pero siento algo más en ti Puede ser la semilla de la grandeza El potencial para cambiar completamente Vale 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 Vale, puede que se coja el tipo planta ahora también, ¿eh? Cuidado Aún así, para un entrenador es un tipo como tú Guay Sí, he de decir que si no me hubiera escogido a Letox Me habría escogido a Raptor, ché Que me encantan los raptores, ¿vale? Se parece un puto raptor Y mola su cola a los... a los sermantes Sí, primer Pokémon Vale, sí Me gusta la música de este juego Es buenísima Hey, tienes un Pokémon Y ahora yo también tengo un Pokémon ¿Sabes lo que eso significa? Ma voy Hay que combatir Ay, por favor, en el laboratorio, ¿no? Vale, primera batalla Vale Caes contra Teo Vale Rival Teo te desafía Rival Teo es la hostia Vale, adelante Letox Vale, vamos a violar, o sea, es un hostia Vale, vamos a violar Justo el agua ya, este nivel Y rayo burbuja, ¿eh? O sea, ni burbuja, no tan, o sea, ya De por sí, pistola agua Y antes nos han dado... Vale, la nicotación del combate no podemos la hostia Pero bueno, se compensa que no puedan mover los Pokémon en el combate Hay vencido al rebateo ¿Qué? Pero se supone que yo ganaría ¿Lo habéis conseguido? Sí, muy bien Pero... ¿Cómo se supone que yo? ¿Yo sería el mejor entrenador? En mi fanfic lo escribí Es imposible, los entrenadores Pokémon O sea, los entrenadores buenos nunca pierden ¿Yo? ¿Yo? ¡Bua! Por favor, no llores, Teo Permítame curar a sus Pokémon Qué parguera el Teo, ¿eh? Qué parguelita Vale, venga Yo creo que quería ser un entrenador invencible Mira, Teo, en serio, un poquito de orgullo ¿Por qué no puede ganar? De verdad quería ganar Bueno, entre tu inicial el de Hice El suyo tenía ventaja de tipo Agua venza fuego, fuego venza planta Y planta venza agua Es el triángulo de tipos elementales Bueno, de ellos Aprender a dominar las combinaciones de tipos Es parte importante de ser un entrenador No, 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 no Puede ser Quiero una repetición ¿Por qué Hice obtiene el mejor inicial? Joder, antes de que empezara a llorar de nuevo Ya le estaba viendo como un Gary Oak Pero ahora le estoy viendo como otro parguela No es justo Me voy a casa Qué parguela, tío Venga, vete ya por ahí Ay, pobrecito que le han vencido Vaya, lo tomo peor de lo que esperaba Bueno, si le daba una era un diurisma, ¿no? Pero no lo juzgues duramente Después de todo solo es un niño Bueno, sí, se le ve más bajito que nuestro spray Espero que pronto descubra que entrenar Pokémon no es tan fácil como esperaba Así que болt serían como un jugador de juego deörung no es tan fácil como Piggy Loki Ay, tío, yo quería un rival sensual, yo quería un rival pequeño Mirá la salida de la... de la... de la cutaón al borde del pueblo trae a Teo y le enseñan a ver como ataba el Pokémon, blablabla, no veo vale, vale, vamos a ello vale, sí, ya tenemos a Elitux, nuestro primer iniciado ya lo tenía decidido ya no sé que más Pokémon hay en la región, sinceramente así que es súper bueno porque no va a pillar la sorpresa es que como un juego nuevo de Pokémon completamente, tío, es buenísimo normalmente los fangames solo no incluyen 150 Pokémon nuevos oye, Jais, quiero mostrarte a ti y a Teo como atrapar a un Pokémon ¿podrías ir a traerlo? debe estar en su casa, vale, joder, vamos a por Teo que está llorando, está en depresión ahora mismo a ver vale Teo, venga, crack, group, venga no pasa nada, teo no, ese va, tío, ¿qué es que pasa? ¡Galicista, mi hijo! y le coge del cuello y le coge del cuello en plan subió las escaleras corriendo y llorando y cerró su cuarto con llave no me dice que ocurre ni quiere bajar joder, soy un bully ahora ¿o qué? juro que si le hiciste algo te voy a reventarlo, mío oh con que eso era ahora se calma, es bipolar él obtuvo el inicial más débil y le ganaste en un combate ya veo, eso lo explica todo vaya es una dura elección pero perder es parte de la vida de un entrenador al igual que ganar se convenció de que este día sería perfecto así que perder fue una conmoción ahora sí, llorar no resolverá nada es algo que debe aprender a ver, usted es un poco uh, uh bajo los escaleros ahora mismo, convencito jajajaja ay dios jajajajaja jajajajaja ¿te voy a poder llorar cada vez que pierdas? ¿o es parte de la vida de un entrenador? pero no es justo Jaidotu el mejor inicial Ahora nunca ganaré Tendrás que capturar más Pokémon Para balancear las debilidades en tu equipo Además, un Pokémon bien entrenado puede ganar Aún con ventaja de tipo Coño, un Charizard con puño trueno ¿No tiene sentido que te rindas sin más comenzar? Sí, papá Teo, no siempre estaré para ayudarte Cuando te sientas mal Así que debes intentarse fuerte Por tu propia cuenta, ¿de acuerdo? Guys, por favor, se paciente con mi hijo Recuerda que te admira Oh, casi lo olvido, Hice Teo, tengo algo para ustedes dos ¿Un regalo? Exactamente, Hice Tu padre Kellen me los envió Y me dijo que se los tira al comenzar su viaje Estoy seguro de que les será de utilidad ¿Un Poképot? ¿Un Poképot? ¿Qué es esto? Es un dispositivo de alta tecnología Indispensable para los entrenadores Reproduce música e incluye un mapa de la región Y lo más importante Es un teléfono que les permite estar en contacto entre sí Un Pokégear, básicamente Y con otros entrenadores Genial, el mío es rojo Hijo de puta, mi rojo El rojo es el color favorito Mucho más genio que el tuyo Me encontraré... ¡Qué repelente! ¿Qué hay? Es que le pego una hostia Me encontraré con el profesor en la entrada del pueblo Seré el primer en capturar un Pokémon Adiós papá Alcánzame si puedes, Hice Y se va Bueno, eso sí fue un giro dramático Así que se reanima rápido Déjame irme, por favor Quiero mi primer Pokémon y terminar el vídeo Hice es mejor que lo haga esperar por los ahora Así que para adelante No lo veré a ti O a Teo en un tiempo No, 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 no Verás, iniciaré un nuevo trabajo pronto ¿Qué nombre más épico, eh? Quizás te vea por allá En su videotiempo, después de todo Es el lugar donde se veó a Lucil por última vez Bueno, estoy hablando de tu madre muerta Así que no es muy inteligente por mi parte Así que me voy No, en serio, ¿por qué no se habla de eso? Suerte en tus viajes, Hice Gracias por recordarme el trauma, señor Padre Teo Joder, tío Además nos dicen que el personaje quedó marcado O sea, ¿qué cojones? No le habéis de eso Vale, coño, mi puto oro Vale, vamos Oye, Hice Ahora que Teo y tú estáis aquí Es hora de comenzar su primera lección como entrenadores Pokémon Y ayudantes de investigación de campo Ahora miren con atención Como probablemente saben Pokémon salvajes habitan en hierba alta Pero también pueden ser encontrados en otros lugares Como cuevas, el agua, incluso las ciudades Aún así, la hierba alta siempre es la mejor opción para trabar nuevos Pokémon Simplemente unos cuantos pasos y... Me encanta para que sea más fácil atrapado Oricu... Usa arañazos, que es un hombre muy raro ¿Ama? ¡Chim! Ahora que está débil es mi oportunidad para capturar Pokémon Pokémon Bueno, al menos no es un tutorial de estos en los que viene una animación ahora Y así es como se hace Los Chimichups son sencillos Pero seguro encontrarán Pokémon más difícil de capturar Mewtwo, Arteus... Para eso os necesitarán casuales problemas de estado Usar Pokémon especiales Ah, pero estoy seguro que ya se acostumbrará Hi, Teo Esto es para ustedes ¿Por qué es la Pokédex? La Pokédex es una enciclopedia Y aquí se actualizarán automáticamente Y bueno, encontraré un nuevo Pokémon Ya lo sabemos Es de suma importancia para mi investigación Así que asegúanse de llenarlo tanto que pueda Sí También quiero que tengan esto Venga, ¿qué otra cosa? Vale, Pokémon, ya decía yo que faltaba algo Estoy guardado cada Pokémon en el bolsillo de Pokémon Bueno ¿Los Pokémon son necesarias para poder capturar Pokémon? ¿Cómo es que suelen decir los niños? ¡Atrápalos a todos! ¡Camp-champ-all! En mi inglés, ¿eh? ¿Cómo estás? Bueno, él, él... Ah, la muletilla de Pokémon Si se quedan sin Pokéballs Pueden buscar... Eh... Sí, sí, por favor No me digas Sí Pero hay una en Pueblo Queblar al otro lado de la ruta Es que cuando hay tanto texto Explicando cosas obvias En Pokémon Así que dicho todo esto Selección ha concluido ¡Déjame capturar mi primer Pokémon! ¡Oh! Pero los dos tienen Poképots ¿No es así? Déjeme darle mi número ¡Tito, tito, ti! Vale, sí, ya nos lo he dado todo Pokéballs Pokédex Eh... Tu número ¿Qué más quieres? Un abrazo Puedes llamarme en cualquier momento Y le daré una ojeada de progreso Porque deshacido un buen trabajo Revolta una diferente especie ¡Pero que sigue, 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 sí, crack! Dicho esto Relejaré mi laboratorio Les deseo los corazones ¡Ay, Shain is este juego, ¿no? Por favor, dime que hay Porque así nunca me tocará ninguno Eso ya lo sabéis ¡Déjais! No me importa que hayas un pedido El lincel más fuerte Aún seré el mejor entrenador de todos ¡Atraparé muchisimos Pokémon Y ganaremos todos los combates! ¡Sólo mírame! Ojalá se caiga, tío Vale, no Venga, primer Pokémon de ruta Es... No sale ni Vale, ahora, joder ¡Oh! El Pikachu de esta generación Un salvaje apareció ¡Adelante, Letux! Vale, bien Tipo eléctrico, ¿no? Está clarísimo Tipo eléctrico normal Tipo eléctrico tierra Mídeo ¿Dónde está el plakaje? No, pero no quiero matarle ¿Ahora? Sí, ves cuatro Vale, vale ¡Oh! Nos baja el ataque Cuidado, mejor Así te capturas fácil Plakaje Vale, eh Pelear Pistola agua, joder No, mierda Es tipo eléctrico para que use pistola agua Le quiera nada menos, ¿no? ¡Oye! Pues no, eh A lo mejor no es tipo eléctrico ¿Qué sé? Mirate esto, joder Es como el de Pikachu, ¿no? Las vejillas A la bolsa Yo creo que aquí ya la podemos capturar ¿Puedo? Vale, se va a capturar fácil Vamos Capturate Chim- 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 Vale, ya está, ¿no? Muy bien Madre mía Vale Creo que ya sé qué nombre le voy a poner Pokémon ardilla Eh Vale, no Pokémon ardilla voladora era 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 el otro, ¿vale? De quita generación Quería que se había copiado Eh El largo de la red Determina su autoridad En un grupo Si se toma Si se toma Con un depredador Chilla para advertir al resto Eh Sí Quiero ponerle un apodo A Chim- Chim- Le voy a llamar Tommy Señor Tommy Que es nuestro nuevo Pokémon, ¿vale? Eh Perdonad si la Jout no es la hostia, ¿vale? Llevo muchísimo tiempo sin hacer la Jout Y este es el segundo que hago por mí mismo, ¿vale? Los llamamos hacia el señor Chopin Eh ¿Vale? Tenemos a Chim- Chog Y ya hemos terminado el primer capítulo de Pokémon Murarium Espero que os guste Y que apoyéis esta nueva serie Por favor No os muráis Mirad este vídeo Este canal Sigue vivo Y bueno Nos vemos en la siguiente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!